Hola, buenas tardes. Les saludamos desde la antigalería. Aquí estoy junto a Daniel Aravena, el artista San Antonino que hoy da por inaugurada su exposición denominada en esta oportunidad Un Antiguo Festín. Y para entender un poco más de qué se trata la muestra de Daniel y el trabajo que recopila a través de estas obras, les contaré que Un Antiguo Festín es una muestra que exhibe obras que nacen de manera espontánea en su temática de rescate de mundos antiguos mezclados con liviandad con lo contemporáneo. Daniel, artista nacido en San Antonio, presenta el resultado de un proceso creativo de muchas horas de trabajo distribuidas con sus horas laborales distantes de su gran pasión artística. Sus estudios básicos de pintura nacen del taller Balmaceda 1915 de Santiago y su alineación con la tendencia surrealista se fue dando desde sus inicios con la definida intención de jugar con las perspectivas de sus personajes que aparecen con extremos tamaños en una misma escena, lo que invita a una lúdica ilusión óptica, así como la confusión de épocas en una misma circunstancia. Este juego, tan bien logrado tras el uso de una pincelada delineada que aparece en una paleta cargada de colores, se contrapone y se recrea en escenas de personajes sin expresiones, como de ambulantes en espacios de realismos extremos que fantasean con ilusiones y sueños a la vez, culminando con obras de mundos de fantasía tan reales como irreales, que serán un gusto para el espectador que entrará en un viaje de ilusión y fantasía, un merecido regalo para la comuna que tanto necesita soñar. ¡Bravo! 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 Nuestro compañero pintor Daniel Aravena Salud, 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 salud Salud, salud, salud